¿Qué tal amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde nos acompaña, bueno, lo conocemos como Garabatos. La verdad, un caricaturista joven, de mucha proyección, y bueno, con mucha crítica, la verdad, en sus dibujos, en sus caricaturas. ¿Qué tal, Luis? ¿Nos puedes decir tu nombre completo, tus datos generales ahí para llamar un perfilito tuyo? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación acá a Proceso Digital. Contento por la oportunidad de poderme dirigir a tu público. Y mi nombre es Luis Alfredo Barahona, y firmo mis caricaturas como Garabatos. Sí, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Datos de tu familia ahí, si se pueden compartir? Sí, yo ya días, como dicen, me pega el sol, ¿verdad? Solo que creo que la noble profesión de la caricatura, del dibujo, del humor, lo mantiene joven. Incluso conozco colegas de 70 años que están fuertes como un roble, prácticamente. Yo tengo 38 años, y soy originario de San Pedro. ¿Nacido qué fecha? ¡Je! Te voy a decir que es el Mundial de Maradona. ¿En el 86? Sí. ¿Tenés hermanos? ¿Tus papás viven en San Pedro también? Sí, 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 mis padres son de San Pedro, y mamás de Lempira, o sea, pero yo radiqué más que todo en San Pedro Zula siempre. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Tus hermanos cuántos son? Somos tres. ¿Tres? Tres, tres, tres. Ya. Bueno, contanos un poco cómo fue tu niñez, eras inquieto, te gustaba dibujar, ¿cómo transcurrió tu niñez? Uy, muy bonita. Yo puedo decir que tuve una infancia feliz. Ahora que uno es padre, pues, creo que valora más el esfuerzo de sus padres cuando no estaba pequeño. Y de verdad que considero que mi infancia fue bonita, dentro de todo niño que pudo crecer en las calles, jugando pelota, jugando lo típico, ¿verdad? De tocar, atrapar, o sea, béisbol, lo que uno jugaba, las potras. Entonces, yo considero que eso fue hasta el punto infancia feliz, ¿verdad? Y dibujar de pequeño creo que todos los niños dibujamos. Yo hago memoria y casi recuerdo que sí dibujaba, miraba a mi hermano dibujar. Me gustaba también dibujar, pero nunca lo tomé como si fuese una profesión como tal. O sea, uno dibuja en niño y uno dibuja ya, o ya, otro día y otra hoja en blanco y así. Pero verlo como profesión en ese momento, no, nunca. Y recuerdo que mamá dice que ganaba algunos concursos en los centros culturales de la ciudad. Bueno, ella tiene una buena memoria, entonces me imagino que sí. Yo casi ya no me acuerdo, tal vez muy pequeño. Pero sí, siempre acompañado tal vez de un lápiz, de un papel, de los periódicos, eso sí. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela, se compraba el diario. Se compraban los dos diarios, me acuerdo yo. Y uno, pues, yo me acuerdo que tuve un profesor que decía, el hondureño lee el periódico de atrás hacia adelante, decía. Ah, es que le gustan más los deportes, decía uno. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué hay por delante, por el inicio. Y encontré, como tal vez todo niño, en la sección editorial las caricaturas. Y eso fue una casi importante que marcó un punto de mi infancia que fuera lo que me gustaba. A diario, cada vez que nos iban a dejar la escuela, compraban el diario y yo miraba las caricaturas. Era lo primero que buscaba después, y no los deportes. ¿Y de qué zona de San Pedro Sula? Esta zona de la Guadalupe, la zona de... ¿Ahí te criaste? Ahí, Guadalupe. Después pasamos aquí por la San Carlos de Sula. Este, y así. ¿Y el colegio, la escuela? ¿Dónde estuviste? Yo estudié en un colegio militar. Y es bien curioso porque hoy hago remembranza de eso. Y era el liceo militar y, gracias a Dios, habían buenas profesoras y buenos profesores y también buenos instructores, hasta militares que tuvimos, ¿verdad? Incluso lo recuerdo, significa que eran buenos. Y una profesora llevaba a Dumont a dar talleres de dibujo de caricaturas a un colegio militar. Incluso Dumont dibujaba aspectos y temas militares en sus caricaturas. Y ese taller, en el colegio, yo conocía a Dumont. Yo vi que una persona que se dedicaba a hacer caricaturas, de esas que yo miraba en los diarios, era de carne y hueso, que estaba en el colegio dando un taller de dibujo y caricatura, que me metieron casi puyándome las costillas, porque uno es penoso, que tal vez la inseguridad es de saber o no saber dibujar. Pues al final entré y fue maravilloso conocer a una persona que se dedicaba a ese ámbito, ¿verdad? ¿Dices que tienes familia? ¿Tienes niños? ¿Estás casado? Ya estás grande, es muchacho. Ah, ya. Sí, ah, grande, grande, grande. ¿Cuánto tienes? Uno, uno tengo. ¿Cuántos años tienes? Eh, 16, va a cumplir. Ah, ya está, mucho temprano, ¿verdad? Sí, no, porque ya es la fuerza para poderlo criar. Sí, ¿estás casado entonces? Estaba. Estaba. Eítame eso, por favor. Está bueno, entonces digamos que esa visita de Dumont fue como que te despertó, digamos. Sí, claro, porque conocer a alguien que vos mirabas, tal vez solo conocía su firma. En los diarios antes, no es como ahora, que uno entra al perfil de algún caricaturista, revisa todo, pues se da a conocer todo. Y antes no, uno solo miraba la caricatura, el espacio que decía por Dumont, que se me acuerdo que era a diestra y siniestra con Dumont. Y uno miraba la firma nomás, pero no se imaginaba cómo era la persona. Un espacio crítico con Luis Chávez también, un humor del bueno con Darío Banegas. Uno miraba la firma, pero no se imaginaba cómo era la persona. Sí, ¿y en qué momento dijiste vos, no voy a ser caricaturista, esto es lo mío? Desde ese taller, tenía 15 años, 16. Sí, ¿y tu primera caricatura la recordás así, la que digas vos? Yo dibujé muchas caricaturas y sería, no me acuerdo, tal vez solo la primera publicada. Ya tanto en Diario Tiempo como, creo que fue en julio del 2006. Y era una sección, gracias a un buen amigo ahí, Joel Cano. Luego en el 2007, ya pasé a Diario 10, que ahí sí ya me acuerdo la fecha, 07 de febrero del 2007, donde ya pude publicar caricaturas ya de temas deportivos y ya como una profesión, ¿verdad? Yo como te digo, desde que recibí ese taller, algo quedó en mí y dije yo, hey, también puedo ser caricaturista, también es una profesión válida, pues. ¿Y después de 10? Después de 10, estuve como 8 años con ellos, hasta el 2015. Luego pasé a este radio con Jacobo Hernández en Radio House, estuve un año con ellos, muy bonito, trabajando. Luego volví a la prensa, me hicieron el llamado que iría en la página de deportes, en caricatura y pues, qué bendición, dije yo, volver a Grupo Oxa, ya cuando ya no estaba con ellos y estuve como hasta el 2023. ¿Y ahora? Publicando. Debido a la pandemia, pues empecé a hacer caricaturas de opinión. Yo las empecé publicando en mis redes sociales como tal. Antes, sí creo que hay un antes y después en el trabajo, porque yo hacía caricaturas o ilustraciones con temas de publicidad, mercadotecnia, marcas, diseño gráfico, cosas así, ilustración. Y ya con el tema de entrar a caricatura deportiva, que era también lo que yo hacía en ese momento, a entrar a caricatura de opinión es totalmente distinto, completamente distinto. Entonces, empecé en el medio como tal y ahora las publico en un medio digital que se llama Vox Populi HL. Sí, y se gana bien, se vive bien, se puede vivir bien como caricaturista. Se puede vivir bien. No te van a faltar los frijolitos y no te espera dormir bien. Dormir bien y no te va a faltar. Lo que uno considera para vivir bien, yo creo que a toda persona sabe qué es lo que necesita. Su alimentación, que sus hijos estén bien, su colegio esté bien. Y no es que uno no tenga anhelos, ¿verdad? Pero hay como que dicen arroparse hasta donde llega la cobija. Claro. Y cuál es, digamos, tu mente a futuro, dónde quieres llegar, digamos, quieres incursionar en otros medios. Yo estoy contento ahorita con Vox Populi. Estoy contento, creo que la sinergia que tenemos con ellos de publicar y hacer las caricaturas, ellos reciben el trabajo, lo publican, y eso me hace feliz. Obviamente siempre hay alguna que otra caricatura que levanta a alguien de la silla, pero no sé, el trabajo con ellos va muy bien. Venía reflexionando en el camino hacia acá, que hay un editorial que está queriendo publicar contenido ya como novela gráfica en Honduras. O sea, ya no caricatura de opinión como tal, sino que, hey, démosle, aquí tenemos esta historia y creo que la podemos ilustrar. Entonces eso creo que puede ser un proyecto muy bueno, porque casi no se ha ahondado mucho. Sí hay gente, sí hay artistas que lo han hecho a nivel gráfico, pero también es importante recibir respaldo también de un editorial. Sí, ¿y a qué caricaturistas admiras aquí en Honduras, digamos? Eh, yo te puedo decir a todos, a todos. Es increíble el trabajo. Ahora que estoy desde el otro lado del papel, ya no la veo en el lado del periódico, sino que la veo y la hago. Pienso que Dumont tiene más de 70 años, 40 y pico dibujando, yo creo que 50. Ha dibujado 10 presidentes, 10 gobiernos, ha visto cualquier cantidad de políticos, ha recibido de todo, me imagino, y también muchos premios. Y la idea es seguir trabajando, seguir publicando. Cada día es como decir, se hace lo mismo en esta profesión, pero siempre algo diferente. Y respecto también, dependemos mucho de las noticias. Estos últimos tres meses han sido de muchas noticias. Tú tienes que estar, digamos, empapado de todo lo que sucede en el país. Hay que estar empapado, hay que leer, hay que ver, hay que analizar, hay que escuchar. Increíblemente, no me vas a aclarar, Jorge. Pero desde el primer taller que yo recibí con Dumont, wow, yo me acuerdo de todo eso, de las palabras de él, de saber escuchar, de cómo vive la caricatura de opinión, cuál es la inmediatez que se necesita. Es increíble que si yo, si trabajara en un diario y me tocara mandar la caricatura ahorita, esa caricatura se podría ver hasta mañana en el diario impreso. Pero ahora la oportunidad que nos dan las redes sociales, pues podemos verla nomás terminarla en una hora, dos horas, en cinco minutos, etc. ¿Y los caricaturistas tienen alguna asociación? Fíjate que yo he estado viendo, y como los conozco a la mayoría, muy buenas personas, ellos tuvieron una federación, tuvieron una asociación de caricaturistas en los 90. Incluso sacaron un libro que se llamaba Por Humor Honduras. Les salía Roberto Ruiz. Me preguntaste a quiénes admiro. Pues te puedo decir a todos. Roberto Ruiz, Vanega, Dumont, Luis Chávez, Bella Vendaño, Sergio Chudis. Te puedo decir también a los colegas que trabajamos juntos en el diario, como Favo, Roberto Núñez, caricaturistas que son más de acá. Esa asociación hizo un libro que se llama Por Humor del Bueno, Por Humor a Honduras. Se llama ese libro. Era una recopilación de las caricaturas del 90. Creo que eso lo hicieron uno. Hasta ahí llegó esa asociación. Sí. ¿Y Alan? ¿Alan McDonald? ¿Cómo te vas con él? Hay palabras que significan mucho y puede ser el mentor, ¿verdad? El mentor es una combinación entre amigo y maestro, ¿verdad? Entonces, es muy feliz de conocerlo, de poder ser hasta su amigo. Y de verdad que para mí es una referencia. Pues es el mejor caricaturista de los últimos tiempos en Honduras. Pues su nivel de intelecto, su nivel de ver la sociedad, de ver la realidad, los detalles del hondureño, no solo de la ciudad, también del interior del país. Es grandiosa y verdad que yo muy contento cuando cada vez que puedo ver su trabajo. Bueno, casi 20 años ya en el oficio. Más o menos tenés un estimado así, a grosso modo, de cuántas caricaturas habrás hecho en tu vida. Tal vez solo en el dispositivo móvil que uno dice cuántas caricaturas lleva en el álbum, ¿verdad? Le dice a uno, pero son varias. Son varias. Ya imagínate del 2007. Antes, como se dibujaba a papel, ¿verdad? Nosotros dibujábamos así con marcadores, chinógrafos. Pues hasta recopilar todo ese trabajo manual a papel es difícil. Tantas mudanzas se ha perdido, se ha movido, se ha mojado. Ya casi poco o nada tengo de eso. Pero en lo digital sí tengo la ventaja de tener mi carpeta bien organizada. Y sí, son muchas, muchas caricaturas. Pero te puedo decir que mejor contemos las caricaturas de opinión del 2019 como para acá, que ahí sí ya es un antes y un después en opinión, espacio crítico. Sí, y desde ese momento del papel que dice, lápiz, al día de hoy, ¿qué tanto ha cambiado la caricatura? El nivel de inmediatez, fíjate. Y la rapidez con la que se trabaja. Yo te digo, a mí me gustaría trabajar con un pincel, un chinógrafo, hojas en blanco, tener el sol de la mañana en mi ventana. Pero hay veces que la rapidez del día te hace agarrar el iPad, dibujas y con un lápiz y quizás en una hora o dos horas, cuando ya tenés la idea, ¿verdad? Que es la parte más difícil, ya puedes trabajar. Pero sí, es una forma rápida de hacerlo. ¿Y cuál es la caricatura que más tiempo te ha llevado? Ah, hay dos, creo, hay dos muy significativas. Había una que era como una especie de monópolio hondureño, que salía el tema de la pandemia, era como que ibas avanzando, esa me llevó sus 20 horas por ahí. El iPad cuenta que el tiempo invertido, pero yo sentí que eran dos días, porque uno se duerme, vuelve, retoma el dibujo. Nunca se trabaja de un solo, es mentira, te voy a decir. Pero sí, y hay otra que es una del desorden. Hace poco, unos meses, un gran desorden en el país, que todo el mundo estaba golpeando, había carretas de caballo, gente agarrando a machetados, etc. Esa caricatura sí, tiene dos días. Tiene dos días porque es bastante detalle. Sí. ¿Y en qué estilo te ubicas del caricaturismo? ¿En qué retrato, la opinión, como dices tú? ¿Dónde te ubicas, esencialmente? Esa es una pregunta bien difícil, porque categorizar un estilo es bien complicado, pero te puedo dar referencias. Por ejemplo, a mí me encanta cómo Mordrucker trabajaba las caricaturas en Mata, las sátiras, los rostros bien parecidos, y también cómo lo hacía Napoleon Han, que dio goce, que en paz descanse. Los rostros de él eran formidables, o sea, se parecía, vos mirabas el dibujo y decías, esto es una caricatura, ¿verdad? Y hay otro estilo que es más lineal, que es más simplista, para no darte como el personaje blanco que aparece en la pantera rosa, es una línea, es un personaje limpio. Y puede ser uno mexicano también, Rogelio Naranjo, que trabaja la caricatura a modo de retrato también, muy, muy bueno. Y ya te trabajaba bastante el rostro, pero el cuerpo te lo hacía como caricatura, o sea, bien simple. Sí hay niveles de exageración en el dibujo, ¿verdad? Pero a mí me gusta combinarlos. Sí. ¿Y algún político o algún personaje hondureño te ha reclamado por cómo lo has dibujado? Claro. ¿Quién es, por ejemplo? Claro, se lo voy a guardar. Pero sí, como te digo, el periódico antes salía la caricatura impresa, Jorge, y ¿qué hacía alguien que la miraba? Le daba vuelta la hoja y ya, ¿verdad? Pero ahora no, puede ser una persona cualquiera, agarra tu cuenta, te manda un mensaje privado, si te ubica tu WhatsApp, o te pregunta qué significa esto, o sea, de repente puede ser de todo. Sí, ¿hubo alguna caricatura que crees que te pasaste realmente, que la sacaste del estadio, como dicen? Ah, fíjate que ahora con esto de las métricas de las redes sociales, pues yo creo que sabemos cuándo una caricatura puede ser compartida, me gustan mucho esas palabras, cuando alguien conecta con el dibujo, creo que es lo formidable de ella, cuando logras comunicar realmente un mensaje, y pues uno hace todas las caricaturas pensando que el mensaje sea claro, en algunas el mensaje es más directo. Pero sí, generalmente hay una que sí me gusta mucho, que la recuerdo por el nivel de rapidez con que la hice, no porque tomé el tema a la ligera, o tomé el tema que es simple por encimita, es en el 2019, creo que salieron las primeras caravanas, ¿te acordás? Las caravanas que salían de la terminal y eran inmensas, ¿verdad? Entonces uno ve la noticia, lee, escucha, analiza, y de repente la visualicé como el mapa de Honduras que se iba partiendo en pedacitos, que iban saliendo, pero los pedacitos eran personas. La concepción del dibujo, me encantó cómo se hizo, recuerdo hasta dónde estaba, a comer pollo, iba yo a comer, y agarré a mi hijo, y le dije, veníte, vámonos, le digo yo, tengo que dibujar, y a la moto, en el tiempo andaba en la motillo, y vámonos, llegué a la casa, la dibujé, y así como la terminé, la publiqué, porque me encantó desde el trabajo. ¿Y hay alguna obra específica en el día para dibujar mejor? ¿Dónde encuentra? Ese es el problema, que si uno espera el llamado a la musa, es complicado porque esto es de todos los días. Es un oficio que tiene que ser diario. Y el proceso creativo, pues, es muy difícil de explicarlo, de decirlo, muy difícil, o sea, pero porque las ideas vienen de una u otra manera. Pero sí, por lo general, antes del mediodía, ya tengo resuelta una caricatura. O, si a la idea cuesta, espero tipo cuatro o cinco de la tarde para hacerla. ¿Y cuántos presidentes ya has...? No, yo solo llevo dos. Llevo dos. Bueno, uno se realiza dos veces, va a ver otro tema. Pero sí, yo las primeras caricaturas hice una como en el 2011, creo, de Pepe y Mel, pero no, solo una, no puedes contar. Este, ya así como publicando, dibujando, diario, dos. Sí. Ahora, ¿te han amenazado por alguna caricatura? Fíjate que, gracias a Dios, no. Y espero que no suceda. Porque una de las cosas que yo no deseo es poner en mal mi país. ¿Verdad? Porque significaría un ataque a la libertad de expresión, o sea, un ataque directo a un caricaturista, a una persona que ejerce un criterio. En mi caso, Jorge, vos puedes hacer tu criterio y tu forma de expresarlo mediante las letras, mediante una nota. Mi criterio es dibujado, con humor, con mensaje. Entonces, espero que no, que no sea. Y algún día te has dicho, te has autocensurado decir, a este nunca lo voy a dibujar. No, de verdad que no. La verdad que lo único que yo trato de hacer a la hora de dibujar es que la caricatura no sea un insulto. Porque es lo más fácil. Si la caricatura se convierte en un insulto, ahí ya perdió lo que podría ser una herramienta de opinión en una sección editorial. Sí. Y, bueno, vemos de que muchas de tus caricaturas eran celebradas cuando el actual gobierno era... Sí, suele pasar. Ajá. Pero que ahora, ahora se han invertido los papeles. El héroe del pasado y el villano del futuro. Sí. Y suele ocurrir. A mí me llama mucho la atención, pues eso, pues hay criterios a criterios, y eso se deben de respetar. Pero sí, suele pasar. Dumont me decía, bien, a mí todo lo que me han dicho. ¿Para vos en Honduras es una caricatura? No, es una caricatura... Es difícil. Sí hay personajes que podrían ser una caricatura, ¿verdad? Por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de interactuar, por su forma de comportarse, ¿verdad? O por expresar otro tipo de pensamientos que vos decís esto, me están tomando el pelo. Y de ahí o están hablando con humor o están hablando serio, ¿no? Ya cuando rondan esa línea, ya decís, momento, momento, ¿va? Y es una frase como que podría decirse triste porque Honduras tiene que ser un país, pensémoslo como que pueda salir adelante. Y la verdad, pues, hay mucho que mejorar, sí, pero siempre con un poquito de humor para alegrar el día. ¿Cuál es la caricatura que nunca te gustaría dibujar? No, es más, ni pensarlo. Fíjense que no, hay veces que pienso la caricatura y uno hace bocetos, uno hace bocetos, esto sí, esto no, esto sí me lo van a entender, esto no me lo van a entender, o hay caricaturas que solo a mí me gustan, entonces, pero a los demás tal vez no, entonces, creo que por ahí puede ir eso, pero siempre la idea es ser un dibujo que conecte con las personas, un dibujo que sea un mensaje claro. ¿Crees que ya hiciste tu mejor caricatura? No, aquí le vamos a copiar la frase a Cristiano Ronaldo, que es el mejor gol, ¿cuál es? ¿Ah? El que sigue, dice. El mil que no ha llegado. El mil, anda buscando el mil, ¿verdad? Pero igual, ahí se la copia a Cristiano porque cada día nosotros hacemos lo mismo, pero siempre algo diferente, ¿verdad? Y creo que esa pregunta va amarrada con también a los hechos que puedan suceder en un país, en las noticias, en el impacto que pueda tener una noticia puede ir anclado una caricatura. Sí. Bueno, también vemos que hay poco, por ejemplo, Alan dibujaba y le ponía como vida las caricaturas que las hacían en movimiento. Animadas, sí, animadas, pero vemos de que son pocos los que tienen ese estilo en Honduras. Ah, es que es un proceso bastante laborioso, es un proceso de verdad que yo admiraba a Alan porque le digo yo de dónde saca tanto tiempo porque hacer eso él hacía un minuto diario, hacía cinco minutos a la semana y es un proceso laborioso. Nosotros en el 10, cuando estábamos hicimos un producto que llamaba 10 cómics, éramos tres, uno pensaba las ideas, otro grababa, otro animaba, otro dibujaba y entre cinco personas al final veníamos a sacar un producto de tres, cuatro minutos a la semana. Esos eran los 10 cómics y era otro tipo de productos, pero ya hacerlo uno, ahora es muy difícil que una persona te consuma cinco minutos en un medio de contenido real, entonces también eso también nos ayuda a bajar, a sintetizar el contenido, a animarlo, pero más que todo es un proceso, es algo técnico que se puede aprender, desarrollar, pero sí, lo que, como dices, es laborioso. Bueno, me decías que no has hecho tu mejor caricatura, pero hay algún top tres ahí que recordés ahí. Ay, que me recuerdan mucho a las personas, la del desorden vial que había, que salía don Roberto Contreras dirigiendo el tráfico hablando en inglés, salía peleas de buses, una carreta de caballo y salían otros personajes ahí, esa es una que me gusta mucho esa caricatura de Honduras, el tema de inmigración que se va partiendo en pedazos, y la otra, no, no te podría decir, ahorita es muy difícil, pero a cada uno que uno hace, uno le deja un poquito de uno ahí. Sí, y en Honduras hay reconocimiento para ustedes, digamos, ustedes en una caricatura pueden plasmar un editorial perfectamente, pero, ¿tienen el reconocimiento que realmente merecen, crees? Fíjate que, sí, Memoria no me falla, en el 2012, 2014, no sé si, a los dos años fue el último premio de caricatura otorgado por el Congreso Nacional en el tema de periodismo, en los premios que dan en mayo, se lo dieron a Francisco Benítez, que es favo, a él se lo dieron, de ahí no me acuerdo, de ahí no me acuerdo, y te estoy hablando de un gobierno anterior, y hasta el 2022, con un cambio de nuevo gobierno, pues creo que hacen de nuevo la sección de premios de periodismo, sacan las categorías y vuelven de caricatura, y en ese primer premio me lo daban a mí, entonces, en el 2022, hay un premio de caricaturistas. Pero me refiero también al reconocimiento de la gente, de la calle. Ah, sí, sí, bastante, de verdad que es bien, es bien noble recibirlo, es bien halagador también, y gracias a Dios, pues siempre, y también me he encontrado con opiniones adversas, ¿verdad? ¿Por qué me dibujo al mostago así? Pero, oye, yo ya te puedo imaginar otras, pero, exacto, eso es lo que te digo, la gente reconoce el trabajo, yo considero, considero, mientras que el trabajo esté hecho con un nivel de mensaje claro, con un toque de humor, digamos, un dibujo que sea rescatable, la persona te reconoce en el trabajo. Sí, y alguien puede venir, por ejemplo, y decirte, dibujame, te voy a pagar, o, ¿cómo es la cosa? Fíjate que, ahora, es bien complicado, porque, hay dos ramas, yo trabajo en caricatura de opinión, y esto es con Vox Populi, Vox Populi, divino, y me dijo Luis, y nosotros queremos tus caricaturas en el medio, excelente, démosle, pero está ahí, en opinión, pero, como aquí hay que hacerla todo, como dicen, yo siempre trabajé con este lado de diseño gráfico, de ilustración, yo trabajaba en varias agencias de publicidad en San Pedro, pues, yo también hacía caricaturas con temas de Honduras, por ejemplo, y, pues, ahí alguna empresa, digamos, queremos una caja que sea ilustrativa con temas referentes al turismo de Honduras, entonces sí, con todo gusto, o caricaturas personales, ¿verdad? Mira que mi jefe se va y quiero darle una despedida, entonces uno le da la caricatura, pero eso último lo he dejado, lo he dejado porque ahora estoy más enfocado en la caricatura de opinión. Sí, es impensable que un caricaturista hoy por hoy esté divorciado, digamos, del diseño gráfico, que no sepa usar una computadora. Yo creo que va de la mano, de hecho, te voy a contar, Jorge, que yo, cuando empecé a dibujar y yo miré en el diario que salían públicas las caricaturas, yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo pintan? Bueno, ¿y esto no es acuarela, no es acrílico, no es óleo, peor? Sí había caricaturistas que trabajaban así, pero me imagino que sus procesos eran diferentes y yo decía, cuando ya miraba que en computadora ¿cómo lo hacen? Yo por ahí me fui por el lado diseño gráfico, ¿verdad? Por eso es que se me da la facilidad de trabajar animaciones, hacer caricaturas a color diferentes, pero sí, es mega necesario. Yo creo que también hasta en periodismo va anclado y que un periodista sepa diseño gráfico, como cuadrar una fotografía, como cortar un audio, como editar un video, o sea, también va súper anclado. Sí, y digamos, alguien que aspire o que sueñe o que abrace el oficio tuyo, ¿qué condiciones, qué destrezas debe tener, digamos? Bueno, esa fue una de las razones por las que decidí venir, Jorge, porque sé que es una pregunta fija, porque siempre hay alguien que tiene esa vena, que le gusta dibujar, pero hace poco, yo miraba a un caricaturista mexicano casi de mi edad, yo tengo 38 años, que se tardó casi 10 años en que le publicasen el trabajo y él mandaba, mandaba, mandaba caricatura a los diarios mexicanos hasta que por fin alguien dijo, hey, este tiene madera, hombre, ya prestemos la atención y publiquémoslo. Entonces, debe gustarle el dibujo, debe gustarle, debe gustarle la opinión, generar sus propias opiniones y sobre todo, pues, tener una chispa de humor, una chispita, porque el humor va de la mano. Al final, uno dice, hey, esta caricatura, ¿qué quiero hacer yo? Reír, llorar, ¿qué quiero hacer? Quiero mandar un mensaje, etcétera, ¿verdad? Pero sí, una persona que le guste, que hacerle caricatura, perdón, va a encontrar el espacio, ya sea un medio o como uno que empezó en redes sociales publicando, pues, eso es como una bolita de nieve, vos publicas un trabajo, alguien lo ve y lo comparte y ahí va compartiéndose, ¿verdad? ¿Te has autorretratado? Sí, pero no me sale, ¿qué será? No sé. ¿Y te harías una, digamos ahora que vas a cumplir los 40, que ya vas a entrar a las cuatro décadas? Al cuarto piso, te haría... Ahí está la caricatura, mira, subiendo la escalera al cuarto piso. ¿Te harías una caricatura sabiendo que te va a molestar a vos mismo? Pues, depende del estilo, fíjate, porque si me hago los dientes grandes, las orejas grandes, no sé, no, la verdad que la caricatura es humor. Si hay caricatura, yo creo que mucha gente se me ha acercado, se me pregunta, Luis, ¿y usted hace eso? Pues, tal vez lo vieron en una red social que comparten videos como en TikTok, por decirlo así. ven que a una pareja le dibujaron una gran frente, a otro le dibujaron una nariz y que adentro de la fosa nasal está el novio. Esas son caricaturas realmente exageradas, ¿verdad? O sea, con rasgos bien pronunciados. Yo creo que no, no, la verdad que no, no me molestaría. Y hay gente que se ha tatuado alguna caricatura, ¿ha visto que se ha tatuado en el cuerpo? No, yo de mías hasta el momento no, pero sí me han pedido dibujos para tatuaje y me rajo, me rajo porque no me gustan ni mis dibujos, peor para verlo en la piel de alguien. Sí, bueno, ya para ir concluyendo, recuerdo yo cuando estaba en el Heraldo, Alan era compañero mío ahí en el Heraldo, sí, sí, y una vez un político famoso que todavía vive, Alan lo dibujaba, le dibujaba la cara bien fea, la verdad, y entonces una vez llegó la nieta del fulano ese y le fue a decir que nunca lo volvió a dibujar y Alan tomó la decisión de no volverlo a dibujar, vos que hubieras. Sí, es que es notable, pues, es que hoy yo agradezco a las personas cuando se acercan, me dicen, mira esta caricatura, mira esta opinión, porque uno lo hace sonriendo, uno lo hace divirtiéndose, uno lo hace con un mensaje, pero también tenemos que entender cómo la va a recibir la familia de él, ¿verdad? Cómo va a recibir una hija, una nieta, en este caso, la caricatura que nosotros estamos haciendo, pues, más en Honduras que Honduras es un país pequeño, realmente. Y con este tema de los derechos de LGTB con las mujeres feministas, ¿nunca has tenido problemas con tus caricaturas? Y que no me meto conmigo, sí, realmente, fíjate que hay tres temas que yo considero que son temas pero fuertes en Honduras, yo creo que hace poco incluso un medio reconocido aquí en Honduras hizo un foro respecto en la Semana Moral de Cénica con esos temas. Hombre, eran miles y miles de comentarios. Son temas muy delicados, ¿verdad? Tocar la Biblia también. Yo hice una caricatura que prácticamente hablaba de las personas que utilizan la fe, ¿verdad? Que la utilizan a modo de dominación o para sus propios fines o como una Biblia abriéndose y que ha visto que el separador al final se convertía como una culebra, ¿verdad? Que la utilizan como marcando los espacios. No, no me lincharon y no me quemaron en la hoguera con leña verde porque de verdad entonces son temas bien delicados. Yo creo que esos dos, tanto el tema LGTB y el tema de la Biblia son temas que hay mucho que discutir y tan pocas soluciones también. ¿Y tu hijo se inclina por la caricatura o no? Mira, yo he dejado los lápices ahí yo cuando trabajo o estoy teniendo yo los dejo ahí que él los agarre que él sienta que el llamado como dicen que él sí le gusta lo que sí veo que cuando hace tareas remarca usa y desa los colores pero no, yo no puedo influir en la decisión de él que no que él quiera hacer. ¿Y en tus redes sociales sueles responder mensajes solicitudes que te hacen? Sí, de vez en cuando porque como las redes de ahora para mí publico y trato de conectarme siempre puedo leer mensajes y los leo hay positivos y también como vos me decías hay negativos pero bueno trato de hacerme la coraza de que no me entren los negativos que me entren la crítica constructiva obviamente y ya los positivos también ¿Y tu natal San Pedro Sula te gusta hoy por hoy ¿cómo está? Oh yo San Pedro me encanta me gusta mucho San Pedro Sula una ciudad en vía de crecimiento todavía este hay mucho por hacer ¿verdad? esperemos que siga creciendo que llegue la inversión pues para que esa ciudad siga creciendo Sí bueno y ya para concluir tus palabras finales para los que van a ver fragmentos los que van a leer la entrevista ¿cuáles son tus consejos finales para mucha gente que de repente no los comprende a ustedes con algunas caricaturas o muchos de que les encanta que ustedes les hacen pasar un excelente día o los que abrazan pues este oficio ¿cuáles son tus palabras finales? vamos por partes las personas que puedan ver la caricatura pues tienen que entender que es una herramienta de opinión es una caricatura es un criterio propio también nos basamos mucho en lo que son las opiniones en lo que uno escucha en el malestar de las personas y pues de todo eso buscarle el lado amigable un lado donde uno le pueda sea arrebatarle una sonrisa alegrarle el día porque de hecho sí yo sí he leído y he escuchado y he entendido también que hay gente que tal vez lo mejor que tenga durante el día sea sonreír con una caricatura habemos creo como seis caricaturas caricaturistas actuales que estamos trabajando diario y yo estoy seguro que mucha gente lo sigue a todos para ver cómo proyectan la realidad y poder sacar una sonrisa de cualquier situación las personas que quieran dibujar que quieran hacer caricaturistas pues solamente les debe gustar debe gustar y empezar y la palabra clave perseverar bueno esta tarde en proceso digital en nuestra sala de redacción y para todos los internautas para todos nuestros seguidores Luis Barahona alias Garabato ha estado aquí nos ha compartido su vida su vivencia la experiencia y también algunos consejos para todos los que abrazan esta carrera a todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles en todas nuestras plataformas digitales hasta la próxima